Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro anual del clúster. Quiero agradeceros vuestra presencia porque en estos tiempos que corren que están las cosas muy complicadas, dedicarle el tiempo a venir a eventos como este, sé que hay que hacer un esfuerzo, pero creo sinceramente que vale la pena. Me ha preguntado algunos socios que, porque hemos hecho este encuentro, porque años anteriores no se ha hecho, y yo lo primero que he pensado es que porque tenemos dinero para pagarlo, y eso supone que es que el año no nos ha ido mal. Pero hablando un poco más en serio, hacemos este encuentro porque creemos que es fundamental, creemos que es la base y la filosofía de lo que es un clúster y se necesita que los socios interactúen, se relacionen y compartan, sobre todo compartan ideas y compartan proyectos. Necesitamos un clúster muy activo. No necesito ni hacemos campañas para la captación de socios, porque creo que tener socios que no participan y que no colaboran nos sale muy caro a todos los que estamos en esta asociación. Necesitamos ser muchísimo más competitivos. Necesitamos utilizar mucho más el clúster. Recuerdo que en una de las primeras reuniones dije una palabra, dije unas frases que me las han recordado. Dije que yo estaba en el clúster para aprovecharme del clúster, ¿no? Y entonces, pocas semanas después, alguien me dijo que cómo decía esas cosas. Habían interpretado que yo estaba aquí para sacar algo, y yo dije que no, que no estaba para sacar algo, sino que estaba para sacar mucho y que me gustaría que todos los socios estuvieran y participaran para sacar muchísimo. Que esa es un poco que el clúster hay que exprimirlo y hay que aprovecharse de sus recursos, de sus técnicos, de sus juntas directivas y de todo lo que nos pueden aportar. Me gustaría, por otra parte, explicar, porque tenemos invitados, hemos decidido organizar este encuentro de una manera diferente. No queremos soltar discursos como este que yo estoy soltando, sino que queremos que todo el mundo intervenga y queremos, sobre todo, que con los invitados nos ayuden, nos aporten ideas, nos aporten posibles soluciones. De las cosas más importantes y en lo que nos vamos a jugar el futuro en los próximos años, sobre todo el futuro como empresas y el futuro como clúster, es que no podemos seguir haciendo lo mismo diciendo que hacemos cosas diferentes, sino que todo lo que tengamos que hacer tiene que dar mucho barba añadido, pero no un barba añadido que nosotros creamos, sino dar barba añadido para que los clientes no tengan ese barba añadido. Me parece que llevamos los tres años más complicados en el sector, aunque haya voces que digan que han sido los tres mejores años de la historia para Extremadura en turismo y creo que han sido los tres peores años o los años más duros para el sector. Este es un sector duro y que siempre está abierto a participar y colaborar, pero creo que hay que cambiar algunas maneras de trabajar. Este encuentro quiero que sea un poco la semilla. Creo que desde el clúster con los proyectos que se van a presentar se va a explicar cómo se está trabajando, que creo que es la línea y se tiene que trabajar en filosofía clúster. De verdad que porque yo me guarde información o piense que si cuento cosas o detalles de qué política estoy haciendo en mi empresa, me la van a copiar, me la van a plagiar o voy a ser menos competitivo, creo que eso es un error. Creo que tiene que haber una comunicación que vaya y que venga y que me ayude a mí o que yo ayude a otra persona. Creo que los proyectos como la central de compras, el proyecto de las radiales, etcétera, creo que son el punto que nos tiene que ayudarnos a mejorar costes, a mejorar la calidad de nuestros establecimientos o sobre todo a mejorar nuestra cuenta de resultados, que es lo que queremos más en una situación económica como la que estamos. No tengo mucho más que decir. Me gustaría que este encuentro fuera activo. No hemos preparado grandes ponencias. Lo que hemos planteado son actividades. Actividades para sacarle el máximo rendimiento posible. Aparte de eso, me gustaría presentar públicamente porque la Junta Directiva cambia porque es una Junta muy activa y tenemos un nuevo secretario, que es Jesús, que lleva participando y que aunque no estaba en la Junta era como si estuviera, porque estaba todo el día allí pegando a nosotros. Y es el nuevo secretario, que es un puesto muy importante y muy puñetero. Y os va a decir algo en estos momentos. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, señor presidente. En primer lugar, darle las gracias al presidente y a la Junta Directiva, porque sí que es verdad que el clúster engancha, por lo menos a mí, como empresario innovador, entre comillas, que me autonombro. Y bueno, darle las gracias porque sí que en ese enganche, yo a base de codazos, pues he conseguido ser secretario. Es un puesto marrón, pero al final lo he conseguido. No, en serio. El clúster, como él bien dice, yo desde que entré en él me considero un alumno en formación. Yo entiendo que hay que trabajar pagando casi. Ahora todo el mundo tenemos alumnos en los hoteles, en los restaurantes y demás, y lógicamente les estamos pagando con conocimiento, con puesta al día, aprendiendo un poco más allá de lo que la teoría en los cursos, en las universidades les enseña. Entonces, bueno, a través de ese enganche yo veo gente que quiere colaborar, que quiere hacer co-working, como se dice ahora, y un poco el resultado de todo esto, pues me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y yo también quiero aprovecharme del clúster, que es un poco la frase que a todos nos queda, ¿no? Nos aprovechamos de él, de sus recursos, de las estupendas técnicas que tenemos. Y bueno, simplemente agradecer el cargo y lo haremos lo mejor posible. Gracias. Raúl, por favor, ¿puedes intervenir un segundo? Gracias. Bueno, pues buenos días y da gusto ver la sala así llena. Impresiona un poco, pero es genial, ¿no? Que un día en tres semanas estamos aquí concentrados, pues tanta gente que tenemos que ver con el sector turístico. Pero esto habla muy bien de clúster. Yo no voy a insistir en las ideas que ya han lanzado mis anteriores compañeros, sino que voy a hablar muy brevemente de un proyecto que se llama Extremadura Tours y que es un ejemplo de la cooperación empresarial que no surge de forma casual, sino que es una filosofía que está integrada plenamente en la Junta Directiva del Clúster de Turismo y en las técnicas que trabajan para el Clúster. Y gracias a esa filosofía, pues hemos llevado a cabo, estamos llevando a cabo la presentación de un nuevo proyecto que es Extremadura Tours, con el cual lo primero que se pretendía era dar respuesta a una necesidad que detectaron los directores de varios hoteles de la ciudad de Cáceres, que era la pérdida de visitantes o, sobre todo, lo más importante, que se estaba reduciendo las noches que pasaban los turistas con nosotros en la ciudad de Cáceres y entendimos que la mejor manera de intentar solventar este problema era la creación de producto turístico. Y en ese caso, pues hablaron con nuestra empresa, con Monfrago y Ivo, para ver de qué manera podíamos unir el alojamiento de la ciudad de Cáceres, el rico patrimonio cultural de la ciudad de Cáceres con los recursos naturales, culturales y patrimoniales que hay en el entorno próximo a la ciudad de Cáceres. Y vimos que era buena idea y de ahí ha surgido el proyecto de Radiales, en el cual estamos participando hoy en día, pues bastantes de las empresas que estamos dentro del clúster de turismo y la idea es crear productos que conecten, como os digo, la ciudad de Cáceres, garantizando salidas, haya uno, dos clientes que demanden la salida, hasta autobuses que esperemos que seamos capaces de llenar entre todos. Hoy hemos salido con dos destinos de momento, Trujillo-Guadalupe, que gracias a la colaboración de la empresa TourJu, y Monfrago, gracias a nuestra empresa. Pero estamos seguros de que en breve os vais a incorporar muchas otras de las empresas que estáis aquí o que no han podido venir hoy. La idea es que creemos producto, que cooperemos, que seamos capaces de organizar ese producto para hacérselo llegar a nuestros turistas y de esa manera hacer más atractivo nuestro destino y poder competir en el mercado, que al final, como bien decía Jorge, yo creo que todos estamos interesados en que nuestra cuenta de resultados sea mejor. Para eso somos empresarios. Y creemos que la cooperación empresarial y este proyecto en concreto, que está abierto a que cualquiera de vosotros os suméis con las iniciativas que queráis, con el ofrecimiento de un destino, de un alojamiento, de una actividad o de un producto turístico completo, pues aprovecharos de este proyecto del Cluster y de todo el esfuerzo que se va a hacer en comercialización, en formación, en capacitación de las recepciones de los hoteles, de alojamientos turísticos y esa visibilidad que nos vamos a poder dar de momento a estos dos destinos, pero que esperamos que en breve sean muchos más. Muchas gracias y que sea provechosa la mañana. Está perfecto, Raúl. Bueno, como vamos con un poquito también de retraso, vamos a cortar la mañana. Teníamos previsto hacer una dinámica.